La Plaza de las Culturas se ha convertido en el punto de encuentro de cientos de melillenses. En esta ocasión el motivo ha sido la celebración del Diwali, o Fiesta de las Luces de la Comunidad Hindú de Melilla, un evento en el que se celebra el Año Nuevo de esta confesión y en la que la ciudadanía ha querido participar de forma activa gracias a la programación prevista por el Instituto de las Culturas. La actividad que más éxito ha tenido ha sido la Masterclass de Baile del estilo Bollywood, en la que los participantes movieron sus caderas y manos al ritmo de esta típica melodía. La presidenta del Instituto de las Culturas, Paz Velázquez, resaltaba que esta realidad de convivencia y armonía que se vive en Melilla es la que se tiene que proyectar en la península y en el resto del mundo. Los melillenses están disfrutando, esta es la interculturalidad que se vive en nuestra ciudad y esto es lo que realmente se debería de conocer de nuestra ciudad de cara a la península y al resto del mundo, donde todos los ciudadanos vivimos en armonía y en convivencia. Yo creo que hoy no hay distinción de culturas ni de religiones y que los melillenses hoy están disfrutando verdaderamente de lo que es el Diwali y en general, bueno, pues de la convivencia tan maravillosa y estupenda que hay en nuestra ciudad. Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan José Inbroda, resaltaba la importancia de llevar a cabo iniciativas como la planteada en esta jornada por el Instituto de las Culturas. Y es que recordaba que en esta ocasión esta iniciativa se centraba en una festividad de la comunidad hindú, aunque subrayaba que lo más importante es que ha participado toda la ciudadanía. Esta vez el motivo ha sido una fiesta hindú, pero lo importante es que todos participamos. Está llenísimo, realmente es una gozada venir aquí con chicos grandes, medianos, todos, todas las culturas de la ciudad y bueno, pues estoy encantado de cómo se ha producido esto. Así que quiero felicitar a la Consejería de Presidencia y al Instituto de la Cultura porque creo que ha sido un muy gran acierto lo que han hecho. Gracias por ver el video.